¿Cómo un talento de redes sociales llega a la comunicación y se logra a coronar? Hay que aprovechar los chances. A mí, por ejemplo, Roberto, a los foques, Goli, me dieron el chance y bueno, lo aproveché. Empecé a estudiar y le di para allá. ¿Cómo tú ves que a veces la gente dice que tú eres muy suave y que a los foques más fuerte? Ah, yo soy así. A mí me criaron así y yo no, yo no. A mí no me gusta ser rudo ni hablar mal de nadie. Yo soy así. ¿Qué dijo el rap hoy sobre ti que te insultó en cierto modo? ¿Qué tú opinas de eso? No, no me importa. Lo que diga el rap no me importa. Yo voy a mantener mi postura igual, apoyándolo a ellos porque yo sé el trabajo que pasamos todos juntos para los 1500, 2004. Lo que él diga no va a cambiar mi posición. ¿A pesar de la guerra que está pasando el rap? ¿No lo digo que impuye? Hay una unión con una gran parte. Lo que pasa es que a él no le interesa. Pero hay una gran parte que está uniendo y el público está dando cuenta. ¿Tú sí te lo digo que iba a tener un tema de ellos? ¿Tú como el que sabes la que es fuera? La P va a tener que ceder. Él se va a dar cuenta que la única forma de crecer va a ser unido. El odio aquí no deja crecer a ningún artista. Gracias, Rocco. Un placer. Un placer.